Después de la pedazo carrera que vais a ver aquí, en este No Quali Challenge, en la Ferrari Fixed en Watkins Glen, ¿cómo no voy a amar el sin racing, por Dios? ¡Qué espectáculo! ¡Adelante! Una tarde muy buena, vamos a estropearla. Vale, empezamos, empezamos bien. Ha tirado. Bueno, chicos, son 15 minutos para perder un poco menos de rating de lo que tenemos ahora marcado. Tranquilidad en la subida, por lo que veo. Vale, qué lindo. Joder, ¿qué limpiada tú? ¡Qué vergüenza! Madre mía, no hay una siguiente, tú. No hay una siguiente de momento. No hemos esquivado ni un coche. Uy, 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 ese hombre. Ha calentado un poco, eh. Me ha dejado espacio al final, no lo he visto. Es que ahí no va a ningún sitio. No, uff. Creo que me ha engañado un poco. Con la mierda de entrenamiento que he hecho, tampoco estoy muy seguro de cómo trazar las cosas. Así que cuanto más tráfico haya, mejor. Por favor, porque si voy en solitario me parece a mí que no voy a saber hacer ni media curva. Me da la sensación. Manda la amarilla fake, lo de siempre. Joder, qué limpieza de primera vuelta, tú. Qué vergüenza. Paralelo ahí, eh. Por favor, no os toquéis aquí, por favor. En la subida no. En la recta si queréis igual sí, pero en la subida no, por favor. ¿Me vas a obligar por fuera? Joder, que si me vas a obligar por fuera. ¡Oh, cómo lo sabes! Por favor, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Por favor, no llegues. ¡No! ¡No! ¡Ha levantado! Aguanto para el hotel. ¡Aguanto! Llego un poco de hueco. ¡Llega! ¡Fuck! ¡Lacito, lacito, lacito, lacito! ¡Lacito! ¡Ale, qué mierda de lacito! Aquí es mejor ir por fuera en esta curva. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No sé cómo no se ha cargado a nadie ese hombre. No sé cómo no se ha cargado a nadie ese hombre. No sé cómo no se ha cargado a nadie ese hombre. Claro. El tema es que si no tengo Reufo en la recta. Aunque la delante ahora. ¡Ah! Ha ido un poco largo. ¡Oh! Putada esto ahora. Porque mira lo que tenemos detrás. Y ahora sí que va a ir al 3-wide, ¿eh? O sea, bueno, sí. Sí. No sé si va a ir, pero que puedo hacerlo seguro. Voy a intentando engañar a ver si a la cuela. No va a colar, ¿no? Ahora sí, ahora sí lo pierdo, ahora sí lo pierdo, ahora sí lo pierdo. ¡Que no, que no lo pierdo! ¡No, chaval! Pon la coche amarillo que no tengo la vida. ¡Madre mía! ¡Madre mía, el Dorifte! ¡Vamos! ¿Conociste el que estoy haciendo? ¿Conociste? ¡No te conociste! ¡Casi existe! ¡Casi! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Sí existe, sí! ¡Joder! Me he calentado bastante. Dame rebufo, tipos de delante, por favor. Tengo rebufo, tengo rebufo. A defenderme. ¡Es que limpia la carrera! Ni un solo accidente. Bueno, el de ese tipo que no sé cómo no se ha cargado a esos dos. Estaba justo delante de nosotros. Muchas gracias, Víctor. Venga, ¿eh? Voy a hacer un freno de tarde y no hago un terreno. Bien, bien, bien. Ahora fuera muy pronto. Gracias, Víctor, por el Zoom. ¿Cuántos meses? Seis mesazos. Medio año hace, aguantándome. Delef, ¿te ha dicho? Vale. Vale. Pues mira, por hablar. Primer accidente. El cuarto, David Gómez. ¿Qué más? ¿Ha sido el único? Vamos, ¿eh? Ha sido muy guapa la carrera, ¿eh? Pues nada, disfruta de tu G29, Garrido. Faltaría más. A ver si llega pronto. Voy a disfrutarlo. Eso, dale tiempo a aprender. Si tienes dudas, ya sabes. Podemos ayudarte. Encantados. No, esto en cuarta, ¿qué haces? Tengo el tercer aquí. Llamas, Michael. ¿Qué más es ese? Que si no te paso, tenemos un problema ahora. Camero, buffo. Tipo, adelante. Oh, está muy cerca, ¿eh? Va a ser muy difícil defenderlo. Va a ser muy difícil, muy difícil. Tengo que ir por dentro y confiar en... Va a pegar, es que se van a ir para afuera ahora. Ah, voy a pegar el rehuso. Puedes intentar aguantar por fuera. Espero que sea limpio y no me eche para afuera. Qué buena, joder. Sí, señor. Venga, a ver si aguanta barra. Es jodido por fuera, ¿eh? Uf, de milagro. De milagro. Qué buena, sí, señor. Me veo un poco de él. Barrera más bonita está saliendo, ¿no? Qué bonita está saliendo la carrera, joder. Venga, dame algo de UFO. Nicolás, Nicolás. Pero no estropearla, porque esta señora... Oh, mierda. ¿Dónde? ¿Para stop qué? Gracias. ¿Me lo puedes decir? Sí, eso. Un poco más tarde. Me lo dices en un minuto, ¿vale? Me llamas por teléfono. En un minuto me dices que... ¿A dónde voy? Desgraciado. Joder. Me pones un fax. Vale, que me parió. Oye, podemos hacer tu hotel, ¿eh? Este es el... El 11 ahora. El 10 está cerca. Me va a dar mucha rabia estropear esta carrera, ¿eh? Lo que se me estropee, porque está siendo preciosa. Aquí no puedo hacer nada, ¿eh? No voy a llegar. Además tiene algo de UFO él, Nicolás. Si no tuviera él, igual podía hacer algo. Y quedan 5 minutos y medio. No queda mucho. No queda mucho. No queda mucho. No queda mucho. No queda largo este hombre. Uy, 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 uy. Lo he intentado meter en el coche. Me vas a matar, ¿verdad, Nicolás? Me vas a matar. Mira detrás. Mira detrás. No. ¡NICOLÁS! Bueno, pues fuera, pero... No voy a cortarme en pelo. Me ha dejado. Nicolás, ¿qué ha pasado ahí, Nicolás? ¿Le ha pasado algo? Ha sido un poco raro. Uy, cuidado, delante. Delante hay un señor raro. Cuidado con el rellón, ¿eh? ¿Había un coche en situaciones extrañas? Sí, sí, sí. Ese rojo. Venga, ¿eh? Bah, el tema es que hemos perdido mucho tiempo ahora. El tema es que ya no queda tiempo. Joder, para pillar a los de delante. Para pillar no tiene más rebufo que yo. Vale, están ahí barajando. Voy a dar vuelta de media solo. Joder, ¿cómo están ahí? ¿Cómo están ahí? ¡Uy, se ha matado uno! Cuidado, 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 cuidado. ¡Está roto! Le he pillado, pero también por detrás a mí. ¡Qué raro! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Joder, qué buena! ¡Sí, señor! Tiene que ser mía esta, ¿eh? ¿En serio? ¿Me estás haciendo eso? ¡Vale, ya no, ya no hagas el chorro, por favor! ¡Madre mía, tú! Estoy noveno, creo. Estoy noveno. Última vuelta. El tema es que ahora, mirad, soy un blanco muy fácil. Tengo que hacer muy bien la curia de uno. ¡Largo! ¡No, eres tonto! ¡Vamos, corre, 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 corre! ¡Está lejos, está lejos, está lejos, está lejos! ¡Está lejos! Y casi no pierdo el retinto. ¡Qué cara era más guapa! ¡Joder! Como nos tropeé la última vuelta, me voy a enfadar mucho con vosotros, porque es vuestra culpa. A ver, culpable... Crats. Tú eres el primero. Crats, Carlos, Joseba siempre, por supuesto. Otras están lejos, ¿eh? Tú mira adelante. Joseba por defecto. Nació y era el culpable ya. Es una pena que en la última vuelta no haya habido batalla. Pero vamos, la carrera ha sido guapísima. Noveno, con cero incidentes, con adelantamientos muy guapos también. Y hemos ganado 10 puestos ricos. ¡Joder! ¡Qué guapa ha sido, sí señor! ¡Qué guapa ha sido la carrera, por favor! Aquí, aquí me he calentado, aquí me he calentado. Aquí me he calentado. Y yo, por fuera en esta curva, se puede por fuera. ¡Se puede por fuera! Hemos aguantado muy bien. Y aquí ya lo hemos redondeado. La gente con la que he peleado yo, súper limpia, tío. Dejando espacios. ¡Qué placer! Y qué bonito. Y qué fácil es correr bien. Sin ser un perfecto... Perdón. Vamos a ver cómo no ha matado a la gente. A ver, aquí todo bien. Tiene derecho a azar aquí y aquí. A ver. ¡Hala, hala, hala! Venga, vamos. Increíble. Increíble que no haya matado a los dos. Bueno, increíble. Igual no tanto, pero ha sido pura suerte. Delante de nosotros, vuelta 8, ha habido salseo. Y ha empezado aquí. A ver qué ha pasado aquí. ¿Qué hace el de la derecha? ¿Qué hace el blanco? ¿Se lo ha cargado? ¿Por qué no le ha dejado espacio? Aquí... ¡Guau! Ah, mira. Este es Guillermo. Aquí ha adelantado. Ahí estaba. A ver si arreglan lo del fallo este, que es horrible. Es feísimo de ver, tío. Ahora sí. Este soy yo. Vale. Este soy yo. Bien. Esto bien. Esto bien. Esto está bien. Y aquí sí. Había gente detrás que se quería meter en la batalla, pero no estábamos en paralelo. Y este señor se ha comido al que había trompeado al amarillo y estaba un poco tocado seguro. Vamos. Porque ese golpe es para estar un poco tocado. Al menos en punta. Y aquí le he pasado un poco por fuera y luego mantenido por dentro. Pero lo ha hecho súper bien. Porque en esta curva es muy difícil quedarse por fuera y me ha aguantado. Luego ya la siguiente izquierda, o sea, no. Pero, joder. Es que mira dónde estaba. Pero ha aguantado justo el morrito suficiente para que yo no pudiera hacer la trazada como quise. Pero bueno, al final sí que lo tenía muy bien. Y encima él seguramente tenía un poco de déficit de punta después del golpe. Aquí se ha vuelto a tirar, pero bueno, al fin, no tenía nada que hacer. O me reventaba o yo estaba delante ahí. Podéis ver como el señor de la bandera tiene, digamos, que problemas a la hora de agarrar el palo. Cosa que a mí nunca me va a pasar. Yo el palo lo agarro como nadie, especialmente si es negro y groso. ¿Qué pasa? Que hemos tenido un carrerón espectacular. Ha sido precioso. Ha sido preciosa la carrera. Súper limpia, bonitos adelantamientos, pocos accidentes. Acta muy bien. Calentada, no quality challenge y perfecto. Señores, ¿os ha gustado esto? Más os vale, porque si no, os lanzo esto a la cabeza. Como voy a hacer yo ahora. Mira, así. Así. Like si os ha gustado, dislike si no, comentarios sobre mi ahogamiento. Y nos vemos en la siguiente. Sed buenos. Adiós. Bye, bye. Veníos a Twitch. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.